¿Quién llama y sufre? ¿Quién sabe ser cantor? Cantan la rama su historia de amor. Baja lo amante, quiere a vida, pero va de flor en flor. Disimulando su corazón. ¿Quién sufre y ama? Quiere sombra y sol. Quiere cobija que ha brillado. Quiere sombra como rama el viento. Al desojarse, llora en secreto su pena de amor. Todo el que sufre de amores Trae el olvido Tras de su sombra Como un castillo Quien ama y sufre Sabe ser canto Canta la rama Su historia De amor Dale un abrazo, por favor Andrés Jiménez, Alejo León, Juana Gieco Aplausos 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 Aplausos